Mira qué pedazo de calcetines, mira qué pedazo de culoche, malloch y gorra. ¡Ep! Edición limitada para Cape Epic, por fin. Link aquí abajo que con la mira del coronavirus ha llegado un poco más tarde, pero ya la tenéis disponible. Parece que se celebra la Cape Epic, mañana volamos y hoy vamos a decidir si nos llevamos la rígida o la doble, porque fijaos por dónde estoy bajando y por dónde estoy entrenando. Y la verdad es que me he venido un poco arriba, porque en este último entreno para la Cape creo que puede ser que me lleve la rígida. Esto lo veremos luego que vamos a Riders con la rígida y con la doble y os explicamos qué bici nos llevamos y cómo la hemos seteado. Decisión final de última hora. Pero antes tenemos que ir a Vitoria, que hemos estado dos días espectaculares con todo el team de pros de BH, celebrando un pedazo de ventazo. Que los ciclistas y los deportistas y la gente profesional en general son aburridos, mis cojones. Lo vais a ver ahora. A ver, que viene escapada. ¡Dale, gorrión! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Todos locos. Todos locos, chavales. Todos locos. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Cagando la cabeza! ¡Eso es, esa es! ¿Tú y yo te tenía por un tío serio, Carliños? ¿Serio? ¡No, mañana! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mola! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo bien? Aquí es San Juan de la Parota. Mira qué pedazo de grupetilla. Hoy, miércoles, vamos a ir a buscar la Link Race, la doble que nos llevamos a la Capepec. Sí, no se cancela. Vamos a ver si hay suerte. Pero antes, pedazo de evento con BH, con todos los pros del equipo que me he venido aquí a visitar. Todos pros y gruberos. Vamos allá. Esquerra, ¿cómo has pintado la vuelta este año? Yo solo pido que no me metan con madrazo en la habitación. Y ya con eso tenemos mucho ganado. ¡Que, Juanjo, vamos a pasar frío o nos vamos a sacar las pegatinas a todos? Mira, a la que nos pasa frío. A la que hay frío, el cabrón nos aprieta a los machos y venga. Eres lo más parecido a un mother man, así lo que viene siendo un roque. De una pieza, de una sola pieza. Un armario empotrado, ¿no? ¿Qué? Se va bien aquí a rueda, ¿eh? De lujo, de lujo. Lo tapas todo. Claro, hombre. Yo lo doy todo por los compañeros. ¿Qué pasa, Rosy? Aquí dándole a los pedales, ¿eh? Aquí nadie entrena, pero todo el mundo anda. No me expliques el por qué, pero... Todo hoy de tranquis, de tranquis, pam. ¿Qué pasa el paseo? ¿Cómo apretan de vez en cuando? Madre mía. La cosa se haga a puesta cerrada. El streaming, supongo que todos habéis compartido, que esto no se puede ver por internet, etc. No puede ser esto. Y menos el television. Eso es para mí. Y el equipo ya me dice... Me voy. Claro. Y que yo no me lo creía hasta que pasara la luna en meta, ¿no? Pues nada, locos. Aeropuerto de Bilbao, 48 horas intensísimas, en las que hemos grabado 14 videazos, que ya iréis viendo, con campeones del mundo, medallistas, olímpicos, campeones de España, campeones de Europa, del equipo BH, y que iréis viendo las próximas semanas. Coño. Alarza mide dos metros. Mario, a ver si te sacamos agua. Los fanáticos de las rígidas, que las defienden a muerte. ¿Quién le va a acariciar la cabeza, eh? Chichi, venga, vamos, levanta. Eneko, muchísimas gracias, como siempre. A ti. Qué pedazo de dos días. La peña es que, en realidad, piensa, bueno, los deportistas de élite tienen que ser muy serios, pero a la que se sueltan un poquito, hartón de reír. Bueno, ya estamos en Riders, todo listo para volar para la Cape. Yo, como veis, voy con la bici rígida. Entonces, aquí vamos a ver si... Xergi, actitud primero de todo, eh. Ante todo, actitud. Ahí está, tío. ¿Qué tal? ¿Qué te parece cómo ha quedado todo esto? Guapo, ¿no? Oye, muy chulo, ¿no? Eh, bueno. A ver, el modelo también influye. El modelo no hay menos, hostia, la ropa está muy chula. Claro que sí. Oye, a ver, pregunta. Cape Epic. Yo, ya ves que me encigalao mucho con la rígida. ¿Rígida o doble? A ver, tú vuelas con la rígida, pero del 100% de los que van a la Cape, como el 95% va con doble. Son etapas muy largas, mucho desnivel, vas a ir mucho más cómodo con la doble. Bueno, vamos a tomar la decisión final, si doble o rígida. Antes de que decidamos, aquí abajo, comentarios, ¿qué iríais con la rígida o con la doble? Aquí tenemos a las dos hermanas. Iba a decir gemelas, pero no, son hermanas. Aquí tenemos la rígida, la BH Ultimate, y aquí tenemos la doble, la Link Race. Muchos estáis diciendo, guau, bici nueva. No, señor, aquí hay trampa, aquí hay truco. Es la misma bici amarilla que llevamos el año pasado y que más de una vez hemos tenido aquí en el taller. La hemos pintado, con lo cual, con una buena pintada, es como guau, bici nueva. Aparte de hacerle esto, le hemos hecho unos cuantos upgrades, teniendo en cuenta lo que llevábamos en esta bici que nos fue también en la Titan Desert Arabia Saudí, entre otras cosas, el cambio electrónico. Bueno, Valentín, cuando te fuiste a la Titan de Arabia, no te ibas muy convencido con la rígida, sobre todo por el tema del grupo electrónico de SRAM, el AXS. Y volviste encantado. Fiabilidad, confort, hablaste con los mecánicos del campamento y que no había ningún problema. Pues lo que hemos hecho ha sido pasarlo a la doble. El gran tema era, hostia, yo que soy un despistado, yo que a ver si me acordaré de cargarlo todo, yo que estaré en una carrera en medio del desierto, que estás en un campamento donde los mecánicos tienen muchas cosas, pero ahí más que bici, no tiene todo infinito. Y entonces era como, ay, 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 a ver si tú, globerazo, la vas a liar, vas a perder la batería, se te va a caer, vas a tener un lo que sea. Y hostia, los mecánicos ahí, cada vez que íbamos, coño, esto no se dobla la patilla, venga, perfecto, porque si tenemos cualquier problema, es incluso mucho más fácil el tema cableado limpio. Como aún así, hay comentarios de gente que me dicen, oye, San Juan, pero no te da miedo que, ¿y si pierdes la batería? ¿y si no la cargas? Pues aquí, a esta bici, le hemos hecho otro upgrade para asegurarlo todavía más, que es que la tija telescópica que le hemos metido es del mismo grupo, de la misma marca y lleva la misma batería. Cuéntame bien esto. Pues nada, es la tija de Reverb, de RockShox, y comparte la misma batería que el cambio. Así que si pasareas algún día y te quedas sin batería, puedes intercambiar las baterías y puedes acabar la tapa. Vale, entonces la cuestión sería, en ese momento, decir, mira, tija arriba, por ejemplo, le quito la batería, meto la batería en el cambio, y ya tengo ahí esa seguridad. Y tenemos, igual que en el cambio, tenemos la maneta de la tija, sobre todo por la electrónica. Va con un clic súper suave y súper fino y lo guay que tiene esto es que al ser inalámbrico, es súper reactivo. Nada más que le toques un poquito en el dedo, pam, tija para arriba. O sea, cuidado que esto también te quita el carne de padre rápido. O sea, tengo que ir despacito. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la intención, que tenga una reactividad muy potente. Aún así, es una carrera muy técnica y bajando, siempre tenemos la duda de si podemos pegar un llantazo. Así que, por un lado, hemos tubelizado a la hora de pinchar y le hemos pegado, le hemos puesto panzeracos también, ¿eh? Panzer. Dos buenos panzers para que si en un momento dado, típico día que vas un poco más bajo o en un pinchacito has perdido un poco de aire y de repente, pa, Pedrolo, que no le peguemos llantazo y que no nos carguemos. Sobre todo, claro, aro de carbono, le pegas un llantazo y la liamos. Tú, panzeraco del bueno, a darle caña. Señores, ya, domingo empieza la K-Pepic y, como solemos decir, que Dios reparta suerte porque como reparta justicia estamos jodidos y como nos pilla el coronavirus, ¡Cata Crocker! ¡Vamos para allá!